Hola niños, ¿cómo están? Esperando que estén disfrutando con su familia. Yo los echo de menos, por eso les mando un abrazo y un beso de su tía Elena, esperando que nos reencontremos nuevamente muy prontito en la escuela. Besos y abrazos para todos ustedes. Hola a todos mis niños del Prekinderá. Les envío este pequeño saludo, ya dándole la bienvenida para cuando nos reencontremos de nuevo en la escuela, para que recuerden que los voy a estar esperando junto a la tía Lucy, que vamos a realizar muchas actividades juntos, que vamos a volver a jugar, que vamos a poder ir al patio, también que vamos a poder leer cuentos, ya, y realizar muchas actividades juntos que a nosotros nos gustan. También recordar cuidarse, lavarse las manitos y quedarse en casa junto a su familia. A todos les envío un gran abrazo y besitos. Hola niños, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Quería decirles que los hemos extrañado mucho, que tienen que cuidarse. Les cuento que hemos preparado un material para que ustedes trabajen. Les digo que es muy entretenido. Bueno, quería además mandarles un montón de saludos y de besos y de abrazos. Sé que pronto nos volveremos a ver. Cuídense, los quiere su tía. Hola, queridos niños y niñas de Prekinder C. Junto con saludarlos, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, aprovechando este tiempo para compartir, regalonear, jugar y seguir aprendiendo. En compañía de un adulto, realiza todas las actividades que con tanto cariño hemos preparado para ti. Y lo más importante, cuídate de no contagiarte del coronavirus. Quédate en casa, lava tus manitos frecuentemente. Con la confianza que pronto nos volveremos a ver, te envío un gran abrazo, un beso, nos veremos pronto. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a sus papitos en casa. Igual que yo, hay que cuidarse en casita. Ojalá hayan hecho todas las actividades que les hemos enviado. Ahora les vamos a mandar otras más entretenidas, que también las van a tener que realizar en casa. Si tienen dudas, díganle al papá y a la mamá que me llamen y solucionamos sus dudas. Un besito, los quiero mucho. ¡Chao! Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo los he echado mucho de menos. Pero les cuento algo, ya queda menos tiempo para que nos volvamos a encontrar en la escuela. Y podamos jugar, podamos aprender, podamos compartir. Por el momento tenemos que permanecer en nuestras casas. Así que desde acá, desde mi hogar, yo les digo, háganle caso a la mamá y al papá en permanecer en las casas. Les mando un abrazo y un beso gigante. Los quiero mucho.